Yo lo que estoy viendo es que la Umbanda crece altamente, y la Umbanda, como que la gente no... ...la quiera, como que la piensa... Sí, sí, sí. Se ha perdido eso del caboclo, de lo que representaba el caboclo espiritualmente, todo el sacrificio que implica, como que la gente lo está dejando de lado. Muy bien. Hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos con Illa Soña de Oyala. Gracias. Gracias. Cuéntame otra cosa más. El canal está haciendo todo este tipo de cortos religiosos, para que sepan cómo es un poco el artigión aquí en Uruguay. Especialmente Umbanda, Quimbanda y Batuque, que son lo más tradicional, que se cultuaba. También, sí, sabemos que el candomblé, pero ese no es el punto de vista nuestro ahora. La pregunta. Usted se nos contó algo de... ...de cuando usted estuvo en Quimbanda la primera vez. ¿Qué fue lo que le pasó? Que usted me contó. Que estuvo muy bueno. Lo hacían. Que estaba afuera, que nos llamó un iyu, ¿puede ser? Sí, el iyu, jefe de la casa, yo en ese momento, la pareja que tenía en ese momento, bueno, estaba la asistencia mirando afuera, y el iyu, jefe del ritual, se trataba. Muy bien. Y en ese momento, pensé que me iban a hacer más de una descarga, no sé, no entendía nada. Comencé a ser robado y fue así de ello. Muy bonito, muy interesante. Es fascinado. A veces, digo, eso depende del director espiritual. Onde uno ya sea formado, es así como uno va a llevar su casa. Por eso yo tuve la suerte de haber sido formada, digo, por un gran que me ha dado cosas muy buenas. Un negro dedo de voz, un gorrilla negro dedo de voz. Digo, lo que respeta a la derecha. Digo, depende del director espiritual es ver, digo, el desarrollo mediúnico de cada medio, de cada hijo que está, que llega a nuestra casa. Muchas veces se puede dar, digo, de que esa persona piense realmente que está incorporada, y se sienta seducida por la personalidad de ellos, y aflore de su inconsciente, y de repente una persona muy reprimida, con algún trago de alcohol, supongo que está incorporada, y adopta una personalidad que ya des... y algo que ya desearía hacer, o que ya desearía hacer. Claro. Eso depende del director espiritual, del jefe de quien manda, de llevarlo a esa persona a una incorporación real, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer, yo voy a decir, hoy mañana, si yo quiero hacer de quien manda, ¿puede ser así, ya rápido, a poner el fundamento de quien manda, o ya un proceso para que la gente que no sabe, ¿no? Por ejemplo, que sea del Caribe, que sea de Centroamérica, Cuba, las Antillas, para la parte del Norte. ¿Qué no saben bien cómo es? ¿Cómo es el tema? Por supuesto que los tiempos no son tan largos como la ley de Orillá. Son tiempos más cortos. De todas formas, digo, es un rilaje que practicarlo con mucha responsabilidad. Estamos hablando de... digamos, estamos hablando de muertos. Ahí va. Es un ritual que se debe tomar con el respeto que corresponde, ¿no? Según. Lleva su tiempo de evolución mediúnica, de que esa incorporación sea debidamente certificada, que realmente existe. Sí, sí. Por mediante pruebas de diferentes índoles. Y también lleva su tiempo de adoctrinarse. Por lo tanto, yo, digo, está sabiendo las cosas que están ciertas en el mundo, ¿no? Claro. Y no sepa cómo manejarse todo el ritual. Y después todo eso. ¿Es caro? O sea, si dices vos, la mano del afrontamiento, lo que lleva en sí, para una persona afrontarse. No, no olvidemos esto acá. De esta forma, comparamos con Atuque, en el último Cardotis, ¿no? Era Kim Banta. Se supone que una persona que se incorpora al mismo yu, es el yu que va a abrir el camino para que sea el jugador ambiente. ¿Animales de cuatro pies? ¿De dos pies? ¿De dos pies? Bueno, la primera obligación sería de dos pies. ¿De dos pies? Sería uno de dos pies. Porque hay que mantener el equilibrio de las energías. Incorporamos el yu macho y su compañera, compañera, ¿no? O sea, si se le va a dar la obligación en la ley que yo practico, ¿y quién manda? Hay que mantener un equilibrio. O se le da para el yu macho, también se le da para la compañera. Si hablamos de aves, estamos hablando de dos aves. Tanto sea el medio mujer, o hombre indiferentemente, se incorporase compañera, o se incorporase yu, la mujer. Se daría el casal. ¿Y después de ahí saltaría recién a cuatro pies? Después se le da cuatro pies. ¿Con otro costo? Con otro costo. ¿Y aparte de eso, lleva una mesa? Bueno, eso sería la fiesta. ¿El levantamiento? La fiesta, el levantamiento, que llevaría una mesa, así como el resto de... Tanto Batuco como Umbana, también lleva una mesa, que sería preparada una mesa ritual, no una mesa de cumpleaños, ni una fiesta. Esa misma mesa se realizaría con los animales que fueron ofrecidos para ellos. Muy bien. Otro puntito más, soñé, y ya soñé. Ahora, el tema de la farra. ¿Se está forrando lo que realmente se tiene que cobrar? Yo sé que sacó personal del jefe, y todos no son iguales. ¿El precio? ¿Es un precio elevado o un precio corto, bajo? Depende, depende. Hay gente que cobra siete monedas, como hay gente que dejó de pedir cinco mil dólares, diez mil dólares. O lo que están pidiendo es así. Hay gente que está pidiendo diez mil dólares. ¿Y es lo que realmente es el valor? Yo no pido eso. Yo pido lo que me pidieron. Muy bien. Yo le hago esta pregunta, no por decir lo que cobran, o dejan de cobrar, o demás. Es para que vean, un promedio. Hay gente que está pidiendo diez mil dólares, como hay gente que está pidiendo siete monedas. Ahí va. Ni un extremo ni el otro me parece imponer. Muy bien. Pero solo estas preguntas se las hago a los aspectos que la gente que no ven de otros países veía más o menos cuál es el costo. Porque se estuvo emitiendo una cinta en Canal de Villar, perdón, en Canal de Villar, de un video de santería cubana, de lo que cobran en Cuba. ¿Cuál sabe lo que tiene el cobran? Por supuesto, ¿no? El cobran en Cuba. Con la diferencia, que son costos elevados. Y aparte del costo elevado, tienen el problema de cuando salen de Cuba, para llevarse sus cosas. Porque van, como dicen, casi un tour. Casi un tour. Y en ese tour, en esos días que están, ya salen con todo. Salen todos aprontados, ya salen salteros. No es imposible. No oculto eso, pero no me parece. Por eso, es lo que yo le estaba preguntando, los tiempos de aprontamiento, los tiempos para cuando van al suelo, cuando hacen la obligación, los tiempos de costos, qué tiempo hay para pagar una cosa. No todos los medios tienen que llevarse, depende mucho de la mediunidad y de la dedicación que el hijo le ponga al tema. Ah, hermano. Muy bien. Bueno, amiga Alicia, si quiere dar un mensaje para los quimbanderos, para los humandistas, y ni hablar para los batuqueros como yo, ¿qué nos puede decir? ¿Qué mensajito nos puede dar? Bueno, yo daría un mensaje ni para los batuqueros, ni para los quimbanderos, ni para los humandistas. Para la gente así en general, el diablo. Porque siempre se ha querido sincretizar esta maravillosa entidad, que yo la apuntó hace muchísimos años, con diablo. En realidad no es eso. Es una entidad de nebulismo que está buscando luz y que nos está entregando luz. El yuno es bueno o malo, así como un arma no es mala en sí misma, sino quien la empuña. Solo es. Muy bien. Bueno, un abrazo a ella. Gracias por venir. Y como siempre, las puertas están abiertas para esta maravillosa mujer de hoy y ya. Bueno, ni hablar, quien manda a un banda. Pero, en general, la puse un montón. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.